¿Qué es la Universidad de San Martín? Y actores municipales para poder programar y construir juntos algunas estrategias de prevención que puedan reducir el riesgo de las naciones. Esto se va a ir desarrollando en cinco talleres con temas distintos pero que están relacionados entre sí. Hoy, por ejemplo, el día de hoy empezamos con este análisis de mapas para marcar desde la experiencia territorial de los vecinos. ¿Cómo se percibe el territorio? ¿Dónde están las zonas de conflicto? ¿Cuáles son las zonas de mayor complejidad cuando hay cuestiones hídricas? Para empezar a pensar, bueno, ¿cómo tenemos que marcar esos espacios? ¿Cómo tenemos que marcar las estrategias comunitarias para dónde hay que evacuar primero? ¿Dónde hay que evitar que se acumule residuos, por ejemplo? ¿Cuáles son las alertas tempranas? Es algo de lo que vamos a estar trabajando. La idea es que ese plan de formación comunitaria después se pueda replicar hacia dentro de las organizaciones. Muy bueno la llegada de ustedes a la localidad de Máximo Paz. Es algo que nos estaba haciendo mucha falta. Es algo que nos aflige desde hace tiempo, esto de las inundaciones. Sabemos que vivimos dentro de un pozo, de una cuenca. Sabemos que el agua drena para el lado de la boca y que en el camino se encuentra con Máximo Paz. Y con varios otros barrios que son pozos o cuencas, como las llaman. Y que, bueno, por necesidad o por falta de tierras o lo que sea, la gente habita en lugares que saben que son inundables. Y bueno, desde acá trabajar todos juntos para encontrarle una solución. Exactamente. ¿Cuánto tiempo más cinco talleres mereces? Sí, son cinco talleres que van a estar espaciados. Esto va a tomar aproximadamente, digamos, un mes en su lideración total, un mes y dos semanas. La idea es que podamos ir taller a taller como, no son talleres desconectados entre sí, sino que aquello que trabajamos hoy, lo podemos recuperar de próximo y empezar a pensar precisamente soluciones y estrategias comunitarias. Sobre todo pensando en qué cosas yo llevo en adelante, tanto los comedores, como los espacios funcionales, como la sociedad de fomento, qué cosas yo llevo en adelante para minimizar los riesgos y qué cosas son las que se pueden como optimizar. A veces es el manejo de los recursos, el reparto de roles. Y a veces tiene que ver con, bueno, quién, sin esto, deslender de quién se tiene que hacer cargo de la responsabilidad civil, ¿no? Pero apuntamos más a la organización de plan comunitario. Muchas gracias, David. Estamos hablando de Acumar, ¿qué tal, Fer? Buenos días. ¿Qué te parece la aceptación que tuvo esta propuesta que le hacen a la comunidad y a los vecinos de Máximo Paz desde Acumar y desde la Universidad de San Martín? Bueno, estamos muy contentos de la participación de los vecinos y las vecinas. Nuestra propuesta está relacionada a fortalecer las capacidades del municipio en este caso y la de preparación y organización de los barrios. Dentro de este programa se dirigió al municipio de Canuelas como, bueno, parte de la representatividad del territorio. Este proyecto se lleva tanto en Canuelas como en Estón Echeverría y en Nomas de Zamora. Y en el caso de Canuelas, bueno, la experiencia piloto se lleva adelante en Máximo Paz Oeste, particularmente con la idea de poder ir replicando estas experiencias en otros barrios del mismo municipio. Así que, bueno, estamos muy contentos con la convocatoria y esperamos que se pueda seguir construyendo este programa con la participación de todos y todas. Muchas gracias, Nico. Somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles.